Le quiero informar que hace unos minutos también se registró un accidente más en Periférico Ecológico, pero a la altura de Tlaxcalancingo. Ahí está mi compañera Rocío Carvente para darnos toda la información. Rocío, un choque nuevamente en Periférico Ecológico. ¿Qué es lo que sucede exactamente? Voy contigo adelante con la información. Buenos días. ¿Qué tal, Vale? Así es. Efectivamente nos encontramos en el Periférico Ecológico, a la altura de Tlaxcalancingo, donde hace unos minutos se registró este fuerte accidente vehicular en el que se vio involucrado este vehículo color rojo. Vale comentarte que el conductor permanece aquí en el punto, lo vemos un poco desorientado y con demasiadas lesiones, sobre todo en la cabeza, tiene incluso mucha sangre. Es por ello que pedimos el apoyo de las unidades de emergencia para que una ambulancia se pueda dar cita en el punto y le puedan dar atención prehospitalaria. Te comento, Vale, que aparentemente el vehículo habría colisionado con otra unidad, que bueno, pues ya no se encuentra en el punto y estos son los daños. También nos comentaron algunas personas que incluso posiblemente habría dado algún giro y por ello, bueno, pues quedó de esta manera. Ahí lo tienes, Vale, al momento pues ya llegaron elementos de la policía estatal, quienes se encuentran abanderando la zona, ya que pues únicamente un motociclista que iba pasando por aquí, por la zona, previo a la llegada de las autoridades, era quien estaba abanderando y bueno, pues brindándole el auxilio al joven. También decirte que ya está aquí la grúa para retirar la unidad, pero lo que sí es urgente es que venga una ambulancia para que pueda, pues brindarle atención a este joven que pues sí tiene bastantes lesiones. Efectivamente, lo estamos viendo, Rocío, las imágenes de cómo quedó la unidad y bueno, creo que el vehículo en estos casos es lo de menos las condiciones en las que se encuentra el conductor de esta unidad, que es el joven que está justo detrás de este vehículo rojo y que bueno, obviamente no vamos a mostrar las imágenes, pero sabemos que está lesionado, ensangrentado, finalmente urge, urge que llegue una ambulancia para poder auxiliarlo, sabemos que está a punto también de llegar la grúa, pero antes que eso, sabemos que ya está la grúa en el punto, en el lugar, pero antes de eso es necesario, por supuesto, que chequen en qué condiciones se encuentra este joven y que le den la atención y si necesita ser trasladado a un hospital. Efectivamente, vale, y bueno, pues también cabe destacar que aquí en el sitio pues podemos observar algunas latas que bueno, pues corresponderían a las que venían al interior de este vehículo. La recomendación, como siempre, vale, pues no viajar en estado inconveniente, sobre todo valorar la vida misma y por supuesto respetar la de otros, ya que al manejar en este estado, pues no solamente nos ponemos en riesgo nosotros, sino también a otros automovilistas, vale. Bien, vamos a estar pendiente, el tráfico está tranquilo en la zona, Rocío, ¿cómo se encuentra? Se está comenzando a generar, ya que como te comentaba, pues se está realizando el abanderamiento y esto ha ocasionado la reducción a solo dos carriles, además, pues las personas pasan curiosas, la recomendación, seguir su camino para agilizar esta situación, la información al momento, vale. Vamos a estar pendientes, con mucha precaución, con mucho cuidado a bajar la velocidad, a no conducir bajo los influjos del alcohol, ese es el primer llamado, sabemos que ya se viene la temporada de fiestas, Rocío, así que con precaución, ¿conductor designado o tomar un taxi mejor? Efectivamente, vale, la información al momento. Gracias, cuídate. Muy buen día. Bueno, al parecer la ambulancia ya se escucha en estos momentos, va llegando al punto periférico ecológico a la altura de Tlaxcalancingo, parece ser que se trató de una volcadura, que sí dio un giro este vehículo, sin embargo, bueno, le toca a las autoridades hacer lo propio, al parecer tuvo un percance con otra unidad, la unidad ya no está en el punto, o tal vez el conductor huyó, se fue, no lo sabemos, vamos a estar pendientes de la información, pero por ahora urge, urge que se le dé la atención a este joven y tenga mucho cuidado, mire, ahorita las autoridades de varios municipios ya han anunciado que van a implementar operativos, operativos de alcoholímetro, lo decía hace un instante, se viene la temporada decembrina, temporada de mucha actividad, de muchas fiestas y se vale, disfrute, es más, si usted quiere tomarse unas copas, hágalo, pero con responsabilidad, ¿qué significa hacerlo con responsabilidad? No maneje bajo los influjos del alcohol, busque opciones, no se arriesgue de verdad y no arriesgue a otras personas.